Ladrones chocan camioneta robada contra patrulla para escapar. Un conductor fue despojado de su camioneta y amarrado en una gasolinería. Al liberarse, denunció el robo vía botón de auxilio. Me acaban de quitar mi camioneta, es una vitara susu, me acaban de desamarrar en la gasera. Una patrulla le cerró el paso para detenerlos. Inesperadamente, los ladrones decidieron chocar la camioneta contra la patrulla. Intentaron escapar corriendo para diferentes direcciones. Un delincuente fue atrapado de inmediato y el otro fue asegurado cuando intentaba atravesar un parque. Los dos delincuentes fueron reconocidos por la víctima y fueron detenidos.